Foto, fotograma del vídeo del canal de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales. En la dirección de Abdiiv K, otro tanque Abrams suministrado desde los Estados Unidos fue derribado. El vehículo pertenecía a la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El tanque fue alcanzado por un proyectil de artillería guiado Krasnopol. El Abrams fue descubierto por oficiales de reconocimiento del 1228º Regimiento de Fusileros Motorizados de la Guardia de la 90ª División de Tanques, que operaba en dirección a Abdiiv K. Como resultado del ataque de nuestros militares, el tanque quedó fuera de combate y se incendió. Así lo informó el canal de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales. El coche también fue alcanzado por un dron Kamikaze Lancet de la 24ª Brigada de Fuerzas Especiales. Un vídeo publicado más tarde muestra imágenes de la Abrams dañados siendo bombardeado por proyectiles de artillería guiados Krasnopol de 152 milímetros, después de lo cual el tanque se incendió. El incendio fue corregido desde el dron de reconocimiento Orlan. Se desconoce el destino de la tripulación del tanque destruido. Un total de 31 Abrams fueron entregados a Ucrania. Las fuerzas del régimen de Kiev recibieron vehículos modificados M1A1SA en lugar de los M1, a dos más modernos prometidos anteriormente. Fueron creados en los años 90 del siglo XX. A diferencia de las modificaciones modernas de los Abrams suministrados al régimen de Kiev, los tanques de exportación tienen blindaje combinado sin elementos de uranio empobrecido. El vehículo recibió una mira de artillero mejorada, así como un dispositivo de comandante SCWS con una cámara termográfica. El tanque tiene el sistema de gestión del campo de batalla FBCB2, que hace que sea mucho más fácil para su tripulación interactuar con otras unidades. La navegación de la máquina también ha sufrido mejoras. El tanque está armado con un cañón de Animalisa M256 de 120 milímetros, así como tres ametralladoras, una M2 NV de 12,7 milímetros y dos M240 de 7,62 milímetros. El potente motor AGT 1500 de Honeywell le permite alcanzar velocidades de hasta 66,5 kilómetros por hora cuando se conduce por carretera. Los Abrams entraron en servicio con el batallón de tanques de la 47ª Brigada Mecanizada y fueron lanzados a la batalla cerca de Abdibka. Nuestros militares lograron destruir al menos cinco vehículos de este tipo.